con el codo a tu lado coloca la otra mano en la parte superior del antebrazo aplique resistencia hacia abajo mientras intenta doblar el brazo con el codo a tu lado coloca la otra mano en la parte inferior del antebrazo aplique resistencia hacia arriba mientras trata de enderezar su brazo